Nuevamente la colonia Santa María de Usurután se convierte en un botadero a cielo abierto, con una gran cantidad de desechos que se están acumulando en una de las cuadras del referido lugar. Esta vez la cantidad de desechos impide el paso a vehículos particulares y del transporte público. Esta problemática es causada por la suspensión de labores que mantienen los trabajadores municipales, quienes exigen el aguinaldo según el mandato de la ley, ante lo que la comuna ha respondido con establecer una forma de pago debido a la falta de fodes por parte del gobierno salvadoreño. Este es un informe especial de Televisión Usuruteca para Telenoticias 21, Aarón Martínez.